Ahora vamos a escuchar el audio entonces al 9-11, una pasajera del colectivo que venía justamente por Saavedra y Carlos Calvo y que es interrumpido por el accionar de esta persona. Así lo relata la policía porque por eso había problemas de tránsito en ese momento. Una persona que llamaba la atención estaba agresiva y tenía un cuchillo. Estamos hablando del audio con el cual la policía tomaba conocimiento y después termina con la patada fatal. 9-11, ¿dónde está la presencia? Sí, mirá, estamos, estoy al día de un colectivo, estamos en Carlos Calvo y Saavedra. Es una persona que está, no sé, está abrogada con un cuchillo en el medio de la tarde. ¿Aculina? No deja pasar. Sí, un aculina. ¿Cómo está vencido? Está vencido con un puló de rojo, tiene una gorra en la mano y un cuchillo en la otra. Está empezando ahora a tocar el colectivo y nosotros no nos podemos mover. ¿Qué colectivo es? Bueno, es una planta de 57. ¿Línea de 57? Sí, estamos en Carlos Calvo, en el 2600, esquina Saavedra. Bueno, ya doy el aviso, señora. Bueno, Sebastián, este es el audio donde la alerta, hay como una serie de situaciones previas a este episodio. Marcelo D'Alessandro, secretario de Seguridad, lo que dijo es que el policía actuó, como lo indica el protocolo, que es mantener una distancia del arma blanca, apartarlo con una patada sin utilizar ningún arma también. Bueno, la cuestión es que el hombre cayó, no sé, estaría también mal de salud, desorbitado, se lo veía. La autopsia irá, ¿cuáles son los causales de la muerte? Sí, así es, todavía falta eso, ¿no? La causa de la muerte, bueno, presumen que es el golpe en la cabeza, en la parte de la nuca, cuando cae por esa patada. El policía, claro, obviamente apartado, también sigue acusado por este homicidio culposo. Pero bueno, es muy importante este audio para entender cómo llega el primer agente de la policía de la ciudad, que es una mujer policía que toma conocimiento, que quiere detenerlo, no puede, y ahí es cuando pide apoyo, ¿no? Gracias.